Gracias por ver el video tu tronco pero nada más imagínate yo corto tu madera también pero nada más 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 y pero nada más y 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